Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos amigos para el canal, os pido perdón por la inactividad de este fin de semana Aunque tuvisteis el vídeo de las misiones parte 3 de Sanji Mañana seguramente tengáis la última parte de misiones que ya tengo desbloqueada Como veis estoy a nivel 47 y estoy acerquita de desbloquear esa recompensa final Que sería la carta legendaria de Sanji Bastante contento, la verdad es que sigo diciéndolo, me parece para mí uno de los mejores personajes del juego Así que genial, pero hoy os vengo a traer un vídeo el cual me habéis pedido un montón Bueno, no me lo habéis pedido, pero esto es algo que me llama muchísimo la atención Porque hay muchísima gente que ha venido a los directos, cosa que os agradezco un montón Tenéis siempre el enlace en la descripción, recordad twitch.tv barra cacessin y t Son directos totalmente gratuitos, que hay gente que se piensa que Twitch es el pago Y os podéis pasar siempre que queráis, hacemos directos todos los días, literalmente todos los días Así que no me faltes por favor, además de seguirme en Twitter Pero básicamente en los directos me habéis preguntado un montón de veces Oye, ¿qué hace? ¿Cómo subo el rango rápido? Y con el rango se refieren al nivel de cuenta, ¿no? El nivel de cuenta que es 47, que bueno, es un nivel de cuenta actualmente bastante decente Aunque sé que hay gente que ya está por el 52 y cosas por el estilo Y yo imagino que esta gente de la que os estoy hablando, que me viene a preguntar Cómo subir de rango No entiende muy bien cómo funciona el sistema Y cuando ve a gente que está a nivel 52 A nivel 50 y algo ya a día de hoy Pues dice, oye, ¿y yo por qué no? Te lo explico, amigo mío Muy seguramente sea porque o bien Te estás dejando cositas sin hacer Las cuales ahora te explicaré O bien No estás invirtiendo El recurso Que esa gente sí que está invirtiendo Así que Vamos para allá Insisto que si os gustan este tipo de vídeos Por favor, dale un pedazo de like al vídeo Y suscríbete al canal Para no perderte ningún vídeo de One Piece Fighting Path Y del otro tipo de contenido que os suelo al canal Así que Clicamos en el botoncito de al vida Y vamos a explicar bien Cómo funciona el sistema de nivel O el sistema de experiencia en este juego Para que lo entendáis Como veis estoy a nivel 47 Y conforme vaya subiendo Más experiencia final me van a pedir Es decir, ahora a nivel 47 Para subir al 48 Me piden 1310 Pues imagino Que cuando esté al 48 Para subir al 49 Me pedirán 1350 Por poner un número azar ¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener que rellenar Toda esta barrita de experiencia Para poder subir al siguiente nivel Subir al siguiente nivel Te da recompensas bastante jugosillas Entre ellas subir como tal Te va a dar Te va a dar estamina Lo cual va a ser El punto más importante De esta guía Que os voy a mencionar el día de hoy Y aparte también te da acceso A otro tipo de recursos Dentro del juego Como desbloquear nuevas misiones Seguir mejorando el barco Cosa que también nos va a venir Muy pero que muy bien Y en general Bueno, pues progresar en nuestra aventura Obviamente También vamos a poder seguir subiendo El nivel de nuestros personajes Acceder a misiones más difíciles Etcétera, etcétera, etcétera ¿Esto qué significa? Pues que subir el rango de aventura O el pirate rank Como lo queramos llamar Es bastante importante Bien ¿Cómo subimos este pirate rank? Siento decepcionarte, amigo mío Se sube jugando No hay absolutamente Nada más especial que hacer ¿Por qué? Porque en este juego Vas a conseguir estamina O estamina, mejor dicho Perdón Vas a conseguir experiencia Experiencia de cuenta En función a la estamina Que gastes Es decir Si tú gastas 20 de estamina Vas a conseguir 20 puntos de experiencia Y esto se ve muy pero que muy sencillo Nos vamos a ir, por ejemplo A, yo qué sé Es que me da igual A este 20 de aquí El cual, pues bueno Siempre viene bien Para conseguir unos pocos Y como sabréis Esta misión cuesta 20 de estamina No la voy a hacer Le voy a dar autocompletar Y como veréis Me van a dar 20 de experiencia Para progresar en mi camino Hasta el nivel 48 Y así sucesivamente Pues esto es así desde el principio Al principio los niveles Te van a costar bastante menos de subir Y conforme vayas aumentando En tu aventura Pues cada vez te va a costar más ¿Esto qué significa? Pues que no tienes que hacer nada más Que jugar Gastar estamina Seguir jugando ¿Qué es lo que pasa? Me diréis Oye, pero ¿qué hace? Entonces ¿Cómo es posible Que haya personas Que hayan subido tantísimo nivel? Ahora te lo explicaré Sin embargo Hay algo que también Que es muy pero que muy importante Que no requiere Únicamente de gasto de estamina Así que tienes que gastar estamina Aunque algunas de esas misiones no Y con estas misiones Me refiero a las misiones diarias Tenéis un vídeo en el canal Con todo lo diario Que debéis hacer en el juego Y entre estas cosas Tenéis estas misiones de aquí Como sabréis Pues bueno Tenemos unas misiones que cumplir Yo ya no tengo que seguir Pero bueno Estas misiones las Deberíais hacerlas todas Todos los días Porque merece la pena Prácticamente todos los modos de juego Que tienen cosas que hacer diarias Deberíais hacerlas todos los días Pero lo importante Es esta barrita de aquí Barrita la cual Una vez vayáis completando O vayáis abriendo los cofres Que están entre medias En el progreso de esta barrita Vais a conseguir más experiencia Y en general Todos los eventos Que a su lado tengan Este iconito Que es básicamente Experiencia de aventura Debéis darles prioridad Obviamente Pues bueno Si vas a un evento nuevo Es que obviamente Conforme vayan apareciendo Nuevos eventos Como por ejemplo De Mihawk Alguno de ellos Pues nos puede dar también Experiencia del personaje Experiencia de cuenta Con lo cual Pues bueno A esos eventos Debéis darle caña Debéis darle prioridad Y debéis completarlos Pero como os había mencionado Las misiones diarias Simplemente por ir completándolas Nos van a dar 160 El primer cofrecillo 160 al siguiente 160 al siguiente 120 el siguiente Que también nos da un single Y 120 el último Básicamente Vamos a poder conseguir Un montón de experiencia diaria Simplemente Completando las misiones ¿Y qué es lo que pasa? Como sabréis Por aquí Nos dan también Un ticket Ticket que equivale A ¿Cuántas gemitas? 200 gemitas Actualmente Tenemos bastantes cosas Que hacer en el juego Bastantes niveles de aventura Que aún podremos conseguir Ir desbloqueando De los cuales Ir consiguiendo más recompensas Un montón de logros Un montón de eventos Etcétera Al principio del juego Pues bueno Vamos a conseguir Bastantes más gemitas De estas Gemitas para sumonear Y eso es algo Que se agradece Pero teniendo en cuenta Que diariamente Nos regalan un single Podemos hacer lo siguiente Y esto de lo siguiente Se basa en Nada más Y nada menos Tengo ya esto todo completado Es que tendría que hacer Las misiones de Debería hacer otro tipo De misiones Pero os lo voy a poner Como ejemplo Bueno No hace falta Que os lo ponga Como ejemplo No hace falta Que me gaste La estamina Como sabréis Cuando te gastan La estamina Puedes hacer lo típico Que puedes hacer En todos los juegos Las recarguitas Gasta una gema Y consigue una barra De estamina Pues aquí no funciona Exactamente igual Funciona un poco Similar a lo que sería El genshin Y es básicamente Gastando unos pocos De tus recursos En este caso Gemitas de las doradas Vas a poder conseguir 120 de estamina Hasta un máximo De 5 recargas diarias La primera recarga de estamina Te va a costar 50 gemas La siguiente recarga de estamina Te va a costar 100 Dos recargas de estamina Cuestan menos Que un single Y teniendo en cuenta Que haciendo las diarias Ya consigues un single Por defecto Yo creo que merece la pena Diariamente Si lo que quieres Es seguir progresando Y básicamente Subir tu Tu rango de aventura Lo más rápido posible Que es lo que me vais preguntando Muchos de vosotros Lo que merece la pena Es hacer un par De recargas al día No más Porque obviamente Esto va aumentando La primera cuesta 50 La segunda cuesta 100 Y creo que la siguiente Ya cuesta 200 Creo que se van doblando No lo tengo del todo claro Porque es que nunca he hecho más De la de 100 Nunca Absolutamente nunca Creo que la siguiente Era 200 Y creo que a partir de ahí No sé si era 250 No sé si se dobla Es que creo que doblarse No se dobla Porque 400 La siguiente recarga Ya me parecería exagerado Y eso es básicamente Lo que se estaba mencionando Gente Porque hay gente Que está a nivel 52 Porque hay gente Que está a nivel 54 Si llevo haciendo todo Desde el principio del juego Básicamente Porque están haciendo Todas las recargas diariamente No hay mucho más que mencionar Nosotros Los jugadores Que estamos obligados A ser free to play Pues obviamente No nos cunde tanto Hacer cosas de estas No nos merece tanto la pena Porque normalmente Ese tipo de recursos Ese tipo de gemas Ese tipo de moneda La queremos utilizar Para sumonear Entonces pues bueno No sé Qué queréis que os diga Así que sin más Esta es la guía Sobre cómo subir Rápidamente de nivel Y es que Mi recomendación Es que hagáis un par De recargas diarias Yo creo que es algo Que merece la pena Que vas a notar Bastante más progreso En tu cuenta Porque al fin y al cabo Son 240 más De experiencia diaria Y se nota bastante Y obviamente Pues bueno Que tengáis en cuenta Los eventos En los cuales Están este tipo De iconitos ¿No gente? Los eventos En los cuales Pues bueno Vas a conseguir experiencia Por ejemplo Pues con las semanales No se consigue experiencia Pero bueno Es importante también Ir haciéndolas A pesar de que De ese tipo de cositas ¿No? Con las misiones estas De mundo Tampoco se consigue experiencia Pero también es importante Hacerlas porque Te dan otros recursos De hecho Seguramente os lo diga En otro vídeo aparte ¿No? Así que nada más Me voy a despedir por aquí Vamos a tirar un single ¿Por qué no? Porque como veis Tengo 31 Para asegurarme el S Pero igualmente Estamos aquí pendientes De sobre todo Tener en cuenta Si en el próximo banner Que haya Se va a guardar el Pity Que es por lo menos Lo más importante Que veo ahora mismo Vamos a tirar aquí La típica espadita Como os hice en el anterior vídeo Espadita para llamar a mi Hawk Y ya está Vamos a ver si tenemos suerte No lo creo Definitivamente Nos vamos a tirar uno Para quedarnos a 30 ya Y ya me quedo a gusto Y ahora Un Pity Rápido Vamos Lucy Dame mi Hawk Increíble Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y pásale el vídeo A todos tus colegas Que te pregunten Oye ¿Cómo subo de experiencia rápido? Pues así Muy sencillo Jugando Jugando Y ya está Y obviamente las diarias Todos los días Las diarias es lo más importante Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!